Cómo sabrás, soy bollo No jodas Cómo verás, soy aaaay Que bollo ni bollo, vamos y verás como dejas de serlo Pero yo no quiero Cómo sabes que eres bollo No me gustan los pepinos Cómo sabrás si no mamás y nunca la mamás Cómo sabrás si no mamás Venga, prueba el pepino Le cogerás el costillo y no serás lesbiana El otro día fui y me operé el pecho Cuando me vi los melones yo pude decir Estoy todo loca Ya perdía Qué coño me fumé El otro día iba yo con mis tetas operadas Y vi un tío matizos sentado en el bar Me recoloqué las tetas Y me acerqué a guarrear Y resultó Y resultó Que era bien Lo sabía Vamos cachondas A lo orgullo que Joder que tía más guarra Folla todas las mañanas Y se penco a mi hermana No ve que marrana Todas quieren un polvo con alegre salero Todas quieren que vaya y las tres virgué Yo quiero un chocho Del bueno Un orgasmo Feliz ¿Por qué no pruebas tú también Alguien de tu mismo sexo? No soy gay ¿Qué tal una tía con chocho y miembro? Nada otra vez Entonces yo me di cuenta Los pepinos me asqueaban Y resultó Ella supo Que era gay Que era gay ¡GLEMENTO! ¡Quiero un moño! Y de llevarle los condones a mi prima Por favor ¿Pero tú eres gilipollas o qué? Estoy loca Perdía Si acaso me Drogué Porque aunque todavía Se me acercan los tíos buenos Ross Y me invitan a orgías de heteros ¡Woooh! Y en ese momento dije Ya por siempre lesbiana Soy lesbiana Soy lesbiana Soy lesbiana Soy lesbiana Soy lesbiana Soy lesbiana Es lesbiana Soy lesbiana Así naciste lesbiana Mira que yo te lo dije Soy lesbiana Que te gustó el pan bimbo Y pasaste del pepino Soy lesbiana Soy lesbiana Arriba el orgullo gay Soy lesbiana Soy lesbiana Soy lesbiana Quiero un chocho que me haga vibrar Para el orgasmo poder llegar Soy lesbiana Soy lesbiana Soy lesbiana Soy lesbiana Gracias.